Es sobre la... ¿Está usted de acuerdo que reforme la constitución para la reelección, para permitir la reelección de Danilo Damiria? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Danilo, dentro de todos los presidentes que yo he visto por ahí, que todos han sido malos, Danilo ha sido mejor. ¿Ha sido mejor, sí? Sí, yo creo que Danilo es el que más ha hecho, el que más se preocupa por la situación. ¿Y la respuesta es iglesias? Todo el gobierno yo... ¿Está usted de acuerdo que reforme la constitución para permitir la reelección? Estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué? Y voto por Danilo. ¿Te gustaría por Danilo? Sí, porque lo ha hecho todo bien. ¿Caballero, y usted está de acuerdo que... Que sí, ¿tú estás de acuerdo? Adán. Muchísimas preguntas. ¿Está usted de acuerdo que reforme la constitución para permitir la reelección de Danilo? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Y por qué? No. Dígame. Que no. ¿Por qué no? No le gusta. Gracias. Caballero, ¿está usted de acuerdo que reforme la constitución para permitir la reelección de Danilo Medina? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque hay que darle paso a otro que nunca ha sido presidente como Luis. ¿Como quién? Como Luis. Luis Abinader. Exactamente. Muchísimas gracias. A su orden. ¿Y usted? ¿Está de acuerdo que reforme la constitución para permitir la reelección? Sería bueno, sí. ¿Sería bueno? ¿Por qué? Porque es un presidente dinámico que ha invertido en la educación y alguien como él que necesitamos y que sigue gobernando el país. Muchísimas gracias, hermano. ¿Está usted de acuerdo que reforme la constitución para permitir la reelección de Danilo Medina? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué? ¿Está usted de acuerdo que reforme la constitución para permitir la reelección de Danilo Medina? ¿Está que Danilo Medina va a ganar? ¿Sí? Eso que va a ganar Danilo Medina. Exactísimo. ¿Y usted? ¿Está de acuerdo que reforme la constitución? Claro. ¿Por qué? Ah, porque sí. Porque nosotros somos de... ¿De Danilo? Claro. ¿Y usted está de acuerdo que reforme la constitución? Yo también. ¿También? Yo estoy de acuerdo con Danilo. Dígame una cosa... ¿O Danilo es un barrio aquí entonces? Para que ella... Y cosa más... ¿A qué jefe, vea? ¿Usted está de acuerdo que reforme la constitución para que Danilo Medina se realiza? Sí, muy bien, porque ha sido un buen presidente. ¿Por qué? Porque ha hecho muchas cosas que otros no hicieron. ¿Usted no ve? Gracias. Gracias.